Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Si a la historia contemporánea de España algo no le ha faltado... ...han sido personalidades trágicas. Una de ellas es la de Manuel Edilla, segundo jefe nacional de Falange Española. Sucesor de José Antonio sufrió el rechazo dentro de la propia Falange... ...y con motivo de la unificación en 1937... ...terminaría siendo condenado a muerte. Penaría años en presidios rodeado de enemigos políticos. Sería siempre un hombre honrado, política y personalmente. Con la ausencia de José Antonio y los más significados líderes falangistas... ...al comenzar la guerra civil, hubo que improvisar la estructura de mando... ...de un partido que además de haber perdido a sus dirigentes... ...se había encontrado con un imprevisto crecimiento... ...para el que no estaba preparado, primero tras las elecciones de febrero del 36... ...y luego tras el estallido de la guerra civil. Esa ausencia de dirección provocó la existencia de varias facciones en la Falange. Una de ellas apoyaba a Manuel Edilla, falangista santanderino... ...que desde su puesto de inspector nacional había coordinado a los falangistas de toda España... ...en apoyo al lanzamiento del 18 de julio. Edilla, al que el estallido de la guerra acogió en la Coruña, marchó a Valladolid... ...para constituir una junta de mando provisional el 2 de septiembre... ...a la espera de que volviese José Antonio. En el otoño del año 36 se comenzó a hablar de la necesidad de unificar las fuerzas políticas... ...en la zona nacional, lo que no era sólo un modo de eliminar la política de la vida pública... ...sino también un modo de mantener esta sometida al mando militar. Edilla se oponía a la unificación de las fuerzas políticas... ...y lejos de contemporizar con la situación mostraba una inclinación anticapitalista y revolucionaria. Algunos destacados falangistas le apoyaban abiertamente, como el coronel Yagüe y Fermín Izurdiaga... ...pero otros, como Pilar Primo de Rivera. La hermana de José Antonio, Rafael Garcerán y Agustín Aznar le rechazaban. Los alemanes también apoyaban a Edilla, pero los italianos desconfiaban de él... ...por considerarle de bajo nivel político. Edilla mantenía fluidas relaciones con los requetes... ...y por ello se enteró de que existían contactos al margen de su jefatura... ...que buscaban la unidad entre ambos grupos. Trató de aclarar la situación mediante la convocatoria de un Consejo Nacional de la Falange... ...para el 25 de abril. Pero algunos de entre los falangistas más significados, que se le oponían... ...como Aznar y Garcerán, dieron un golpe de mando en Salamanca... ...que era donde residía la jefatura nacional. Edilla reaccionó apresándolos, lo que le costó la muerte de dos militantes. Y el 18 de abril fue elegido jefe nacional de Falange hasta que regresase José Antonio... ...que para esas fechas ya había sido fusilado o llegase a zona nacional Raimundo Fernández Cuesta. Edilla fue felicitado por Franco, pero al día siguiente le envió copia del decreto de unificación... ...por el que el mando militar hacía una sola organización de la Falange y la comunión tradicionalista. Edilla desempeñaría un puesto en la Secretaría Política, dejando de ser jefe nacional... ...pero rechazó el nombramiento y se envió un telegrama a todos los jefes provinciales de la Falange... ...en el que se les ordenaba que sólo obedeciesen las órdenes procedentes de la Jefatura Nacional. Franco lo consideró una traición. Se celebraron dos consejos de guerra en el año 37, en los que se le condenó a cadena perpetua primero... ...y a su muerte después. Aunque tuvo muchas dudas, Franco conmutó la pena. Permaneció en la cárcel hasta el año 41 y luego estuvo desterrado en Mallorca durante seis años más. Durante ese tiempo, encerrado en prisiones en las que los presos eran enemigos ideológicos... ...Edilla lo pasó muy mal. Una vez libre, se desentendió de la política hasta la segunda mitad de los años 60... ...donde participó brevemente en el Frente Sindicalista Revolucionario del Camisa Vieja Narciso Perales... ...del que salió para fundar el Frente Nacional de Alianza Libre... ...que se quería a la vez más actual y más fiel a sus orígenes. Edilla encarnó para muchos falangistas la honradez que se predicaba en la Falange José Antoniana... ...representando una postura falangista de tendencia izquierdista que sostenía la esencial traición de Franco a la doctrina de José Antonio... ...a la que decía haber vacillado de contenido para apropiarse de sus símbolos. Don Fernando Alonso Marahona, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tenemos que empezar contextualizando este asunto y es que seguramente no había ningún partido político en España... ...el 18 de julio tan descabezado como la Falange. En fin, José Antonio como estaba, Onésimo muere a los pocos días en un enfrentamiento militar... ...Ramiro Ledesma había salido hacía tiempo del partido y Julio Ruiz de Alda también sería posteriormente asesinado, estaba detenido. Raimundo Fernández Cuesta también igualmente en la zona republicana. Es decir, no había jefatura real en Falange. Sí, ciertamente es complicado explicar la situación de un partido político, un antipartido propiamente... ...porque no creía en los partidos, que en solamente unos meses se convierte en algo muy pequeñito... ...y empieza a recibir miles y miles de afiliados. En el contexto histórico hay que señalar que en 1935, en el segundo Consejo Nacional de Falange... ...José Antonio decide y consigue la aprobación de participar en un frente nacional... ...y en ese posible enfrentamiento que puede haber ante una situación que está siendo muy complicada. El frente nacional es difícil, puesto que es unirse con todas las derechas... ...cuando en aquel momento ya José Antonio había dado un cierto giro ideológico... ...en el sentido de que él quería integrar a las dos Españas, quería hacer una auténtica revolución... ...de lo nacional y de lo social, pero es realista y comprende que tiene que unirse a ellos. Es complicado porque él solamente tenía buena relación personal con Antonio Goycoechea... ...de Renovación Española, que incluso le estuvo ayudando económicamente durante años. Y a pesar de ello se entrevista con Gil Robles, que va a ser el gran líder de esa derecha. Gil Robles le ofrece solamente tres puestos, uno de ellos para él. Él se lo toma un día para pensárselo, pero antes de que acabe el día se presenta en su casa... ...y le dice que eso es imposible, eso es dejar tirado a toda su gente, necesita ocho o diez puestos. Y a partir de ahí, ese frente nacional incompleto, puesto que no se une toda la derecha... ...le margina a la falange, le deja en soledad, pero cuando pierde las elecciones en febrero... ...las pierde relativamente, porque sabemos que hubo muchos pucherazos... ...esa derecha empieza a romperse como si fuera un castillo de naipes, se empiezan a desanimar... ...y de repente todo el mundo empieza a ir hacia esa falange que ha mantenido una serie de valores importantes... ...hasta el punto de que el gobierno, en marzo de 1936, declara que el principal enemigo de la República... ...es la falange, la declara ilegal y detiene toda la Junta Directiva. Por lo tanto, efectivamente, en julio de 1936, José Antonio está en la cárcel y además ya está en Alicante... ...porque mientras estuvo en Madrid, en la cárcel Modelo, hasta junio, sé que tenía un cierto régimen favorable... ...y se entrevistaba continuamente con toda su gente y mantenía una cadena de mando. Pero cuando le mandan a Alicante, se pierde. Onésimo Redondo muere en un enfrentamiento bélico, Ramiro Ledesma, Julio Ruidealda, Fernando Primo Rivera... ...están todos en la cárcel y además eran fusilados en octubre, antes del propio José Antonio. Y Raimundo también está en la cárcel. Por lo tanto, nos encontramos con un partido político minoritario, pero con un líder carismático... ...y con absolutamente toda la cadena de mando en la cárcel o muerta... ...mientras que miles y miles de personas están afluyendo a sus filas. Bueno, este descarezamiento, que fue muy notorio, unido al crecimiento de la falange a partir del mes de febrero... ...se le unieron en principio los elementos más dinámicos de la derecha, hartos de años de sufrir la violencia... ...de las fuerzas revolucionarias y luego un nuevo crecimiento, ya mucho más acelerado a partir de la subvención de julio... ...han desestructurado, como decimos, a la falange y hay que reestructurar la cadena de mando. ¿Es cuando aflora la figura de Manuel Edilla? Sí, Manuel Edilla no había sido una figura importante hasta 1935, pero gracias a la buena labor que había realizado Santander... ...José Antonio le encarga que se dedique a Galicia, que es un lugar importante donde apenas había organización falangista. Edilla no es hecho prisionero en aquel momento, es uno de los pocos que queda libre... ...y por lo tanto desde el mes de marzo empieza a tener misiones importantes dentro de la inspección nacional de falange. Pero efectivamente en el mes de agosto, ya con la guerra iniciada, se dan cuenta de que ese partido está totalmente destruido. Y por eso los pocos que quedan fuera, en 1936, en mes de septiembre, deciden hacer una junta de mando provisional... ...y nombran presidente de esa junta de mando Edilla, es decir, no jefe nacional, sino presidente de una junta de mando provisional. En septiembre hay que recordar que todavía está vivo José Antonio y por lo tanto esto está a la espera de que aquello suceda. Y ahí se van a producir tres grandes líneas en los pocos meses que van, desde septiembre hasta los sucesos de abril, que va apenas medio año... ...pues tres grandes líneas en la falange, tres grandes divisiones. Por un lado están los de Edilla, que es la línea más ordinaria, porque realmente es la que seguiría la línea sucesoria de José Antonio, que todavía está vivo. Es verdad que no es una sucesión jurídicamente aceptable, puesto que no se ha producido legalmente... ...y además José Antonio está incomunicado, es decir, José Antonio tiene una gran amistad y una gran relación con Edilla... ...pero no le nombra directamente jefe porque no puede, porque no sabe lo que está sucediendo en el mando nacional. Y ahí está toda la estructura, que además tiene el apoyo del cuartel general de Salamanca, porque Edilla primero está en Burgos... ...es ahí donde empieza a rodearse de toda la estructura nacional y después va a Salamanca, donde despacha directamente con Franco. Luego están los llamados ilegitimistas, que son falangistas de Madrid, de Andalucía, con gente importante como Sancho Dávila... ...que además era primo de José Antonio, Agustín Aznar, el dirigente de la primera línea, los más radicales dentro de la falange... ...o Rafael Garcerán, que era el pasante de José Antonio, que no se sabe si exactamente estuvo afiliado o no... ...pero era el que trabajaba con José Antonio directamente. Y estos legitimistas son los que luego darán ese golpe de mano. Y luego está ese tercer sector, que al final es el que ganaría, aunque no estuviera en esta lucha... ...que son todos los neofalangistas, toda la gente proveniente de la derecha que se ha afiliado en masa a la falange porque está siendo el partido de moda. Lógicamente estas tres líneas es lo que estallará los sucesos de Salamanca. Bueno, el propio Edilla era de procedencia más bien humilde, por un lado, y por otro él desplegaba una retórica de tipo anticapitalista, revolucionaria... ...que le granjeaba la enemistad de muchos sectores, evidentemente, de la derecha dentro del bando nacional... ...que de hecho, a modo de chascarrillo, llamaban a la falange la failange, por asimilarla a los anarquistas... ...y también llamaban a los falangistas con bastante frecuencia nuestros rojos. Sí, en algunos sectores se decía aquello. Edilla, efectivamente, era de una familia humilde. Su padre había sido delegado de Tabacalera, pero murió con siete años y entonces Edilla, que nació en Santander, se tuvieron que trasladar a Bilbao. Y allí estudió mecánica, trabajó en barcos, tuvo algunas empresas, pequeñas empresas que montó en Cuenca, en Madrid... ...pues de coches, arreglos de coches, talleres, que fueron fracasando y, por fin, consiguió un puesto de asalariado en Santander en 1933. Volvió, efectivamente, no tenía una carrera universitaria y le faltaba toda esa preparación. Pero era una persona ortodoxa, en realidad, lo de izquierda o derecha es complicado de explicar, era un movimiento que quiere ser transversal... ...que quiere superar ambas y, de hecho, sería una desviación, una falange de derechas con una falange de izquierdas. Lo que hace Edilla es que, fiel a su estilo y fiel a los discursos que José Antonio estaba realizando a partir de 1935, quiere integrar a todas las fuerzas. Pero era una persona absolutamente creyente, luego en la cárcel le servirá para sobrevivir, porque casi llega a rasgos místicos de ofrecer toda su vida... ...y todo su sufrimiento a Dios y a Jesús, y eso es lo que le permite sobrevivir. Y es siempre ortodoxo, pero esa ortodoxia supone integrar a todos. Supone una austeridad personal considerable, una honradez absoluta, y el deseo de esas masas obreras que José Antonio quería traer para la causa... ...pues decir, a esas gentes son a los que estamos sacando de las garras de la revolución. No los podemos dejar tirados en manos de unas derechas que han sido cerriles y han sido intransigentes. Ese será el drama con el cual Edilla se va a enfrentar a todo, porque él no pertenece a esa falange más elitista... ...que también le encantaba a José Antonio. José Antonio tiene una corte literaria que a él le gusta, y además esas cortes literarias no son estrictamente falangeístas. Hay Rafael Sánchez Mazas, Agustín de Foxá, Dionisio Reduejo, que todavía es muy joven, y luego las personas que él admiraba, como Unamuno, Eugenio Doros, Ortega y Gasset, Marañón... ...eso le encantaba, porque José Antonio es un gran intelectual, una persona muy culta. Evidentemente Edilla no tiene esa línea, Edilla es un hombre de acción, pero es un hombre absolutamente austero, generoso y honrado. Bueno, como decimos, el contexto en el que se produce esto es un contexto de fragmentación dentro del falangismo, pero en realidad siempre había habido escisiones dentro del falange... ...pese a su pequeño tamaño desde el principio, aquella del Marqués de la Eliseda, Ansaldo, luego también la escisión de Ramiro Ledesma en enero del 35... ...siempre hubo problemas ante la definición ideológica, es decir, en función de que se va definiendo, el Marqués de la Eliseda sale por una problemática teóricamente religiosa... ...y Ramiro Ledesma porque el partido no era lo suficientemente combativo hacia la izquierda, hacia lo revolucionario, según su criterio. Sí, pero hay que tener en cuenta que esa división está en todos los movimientos ideológicos de la época. No olvidemos que en el Partido Socialista está Julián Besteiro, que cuando estalla la guerra le confiesa a Ortega que temió ser asesinado por los suyos. Indalicio Prieto, que también tenía lo suyo y estaba en el poder, tuvo enfrentamientos a tiro, sus escoltas con los de Largo Caballero, es decir, estuvo a punto de ser asesinado. En el Partido Comunista simplemente los mataban y los laminaban en las purgas. En el tradicionalismo, Vázquez de Mella había salido del Partido Tradicionalista, había surgido una escisión. Y la derecha estaba entre Renovación Española de Hueco Echea, Calvo Sotelo, en el Bloque Nacional y Gil Robles. Entonces, evidentemente, en la falange que es más pequeña y que nace dentro de la derecha, puesto que son José Antonio y el Marqués de la Eliseda, son los únicos diputados que están en las Cortes en 1933, pero en listas independientes de la derecha, pues sufre esas pequeñas escisiones que son dramáticas para un partido pequeño. El Marqués de la Eliseda, además, lo financiaba pagando dinero para una persona de bastantes posibilidades económicas y se marcha con la excusa de un punto sobre la religión, pero en realidad porque él estaba mucho más cerca de la derecha. También se le va a Ansaldo, porque Ansaldo era el aviador, quería una violencia y quería continuamente venganzas con todos los muertos que había en la falange. Después Ramiro Ledesma le monta otro golpe de mano con las Jons, porque lo considera poco revolucionario, poco fascista, por eso escribe el libro Fascismo en España. Es decir, esa escisión estaba en todos los grupos, lo que pasa es que al ser el partido pequeño y faltar la figura carismática importante, pues era mucho más dramática en septiembre, octubre, hasta abril de 1936, 1937, porque allí no tienen quien sea capaz de dominarlo, quien sea capaz de establecer una línea común. Bueno, la unificación, que es lo que le cuesta todo a Edilla, lo que marca la vida de Edilla, sobre todo de cara al futuro, realmente es una maniobra política no tanto para unificar a falangistas y requetes, que además estaban en conversaciones y sabe Dios lo que hubiera podido pasar, sino para obligarles a formar una única agrupación, un único partido, y rescatar a la derecha cuyas organizaciones estaban absolutamente desacreditadas. Sí, y además Edilla no estaba en contra de la unificación, él lo dijo, es que nadie estaba en contra de la unificación porque todos lo veían como algo imprescindible. El tema era cómo se hacía y quién quedaba liderándola. Las derechas, curiosamente, tan poderosas, unos meses antes habían desaparecido y aquí se van a integrar. Y la idea de unificar falange y carlismo ya estaba desde el principio y lo sabían todos. El que primero lo había intentado era Nicolás Franco, el hermano de Franco, creando una especie de partido franquista, pero eso a Franco no lo acepta o no le gusta porque además no acaba de fiarse de la política de su hermano. Y la lucha de estos tres grupos falangistas es que sabiendo o previendo que Franco va a hacer la unificación y que esta es imprescindible, pues ellos intentan ganarle la mano. De tal manera que los legitimistas, Agustín Aznar, Sancho Dávila, se reúnen por su cuenta a espaldas de Edilla con los carlistas, salen tarifando porque no llegan a un acuerdo. Edilla, que es consciente de que eso se va a producir, también lo intenta, pero no puede. Entonces se produce esa idea que tiene Franco, que sobre todo le va a hacer serrano suñer y que esa idea se ralentiza, se hace más rápida en el tiempo una vez que suceden los sucesos de Sanamanca. Pero esa unificación realmente era imprescindible para ganar la guerra y como dijo Dionisio Ridroejo, que era una de las personas más radicales de aquel momento, nadie se opuso a ella. Nadie se opuso a ella, ni los falangistas de Valladolid, ni yo, ni Edilla, ni nadie. El tema era quién la iba a dirigir. Aparentemente Edilla podía haber ganado porque todo le era a favor. Por ejemplo, vemos que los tradicionalistas se oponían porque lo que se les ofrecía era incorporarse y sin embargo todos quedan incorporados. Es decir, lo que hacen no es que se unifiquen tres grupos, sino que Franco dice acepto los 26 puntos de falange porque el 27 era el de los pactos políticos, los tradicionalistas se quedan sin nada, una vaga promesa que va a haber la monarquía, la derecha se queda sin nada y todo eso lo dio a la falange. Claro, por eso en ese momento la conceseja en Edilla tú acepta, incluso Serrano Suñer, porque Franco sabe dedicar a la guerra y tú lo que tienes que hacer es intentar tener el control político, que seguramente lo tendrás porque Franco sabe dedicar a otra cosa. ¿Qué sucede? Que cambia la historia cuando aparece Ramón Serrano Suñer, que es la persona que estaba necesitando Franco. Ahí ya ni Edilla ni nadie. Serrano Suñer que se va a hacer con todo el poder. Y aquí también entra Raimundo Fernández Cuesta, porque Serrano Suñer, aunque los dos eran amigos de José Antonio, también le consideran cierta rivalidad y Edilla, que lleva meses intentando acelerar el canje de Fernández Cuesta, Serrano Suñer lo paraliza un poco, dice, no podemos paralizar toda la vida para que venga este señor, ya le tocará, porque le puede ver como un sucesor o como una persona que también le puede combatir. Como un rival. Como un rival. Y qué va a pasar que cuando, y no es sobre todo el ojo, reconoce en las memorias que cuando se abre el testamento de José Antonio, quiénes son las dos personas que quedan como albaceas, Ramón Serrano Suñer y Raimundo Fernández Cuesta. Por eso él, que era más revolucionario, dice, durante un tiempo parece que se está guardando la línea sucesoria, porque José Antonio nombra a estos dos, y estos dos son los que aparentemente van a tener el poder. Serrano Suñer, el poder auténtico, y Raimundo Fernández Cuesta, la secretaria general de la falange. Por eso Edilla se queda descolgado, aunque Edilla no olvidemos que aceptaba aquello, y que además cuando le van a nombrar jefe nacional de falange, tiene dos requisitos que lo limitan. Por un lado, la vuelta de José Antonio, que era un príncipe al sol, aunque todavía gente había que tenía esperanza, pero no todos sabían que había muerto, pero había una segunda condición, que es que si Raimundo Fernández Cuesta volvía a la zona nacional, que volvió seis meses después, el Consejo se reuniría para ver qué hacía. O sea, que realmente era una jefatura provisional. Bueno, no nos queda demasiado tiempo, pero condenado a muerte le salvan la vida a Von Faupel, el embajador alemán de Salamanca, Pilar Primo de Rivera, que le había dicho además a Edilla, no le entregues la falange a Franco, y el propio Serrano Suñar. Sí, aunque Edilla en su testimonio dice que, bueno, que le pudieron ayudar, pero que eso lo consiguió él directamente, él lo pasó muy mal en la cárcel, y cuando pasa del tiempo de la cárcel al confinamiento, era en el testimonio que le escribe a García Venero, pero que él lo declara y dice, a mí no me ayudó nadie, yo le escribí a Franco, aunque en ese primer día no me contesta, para los pocos días me lo conceden, el cambio al confinamiento. O sea, que es verdad que hablaron en su favor, pero él ahí siempre estuvo dolido y siempre señala que no fue tanto lo que hizo Pilar Primo de Rivera, según cuenta tanto la mujer de Franco en las entrevistas de su hija Carmen Franco con los historiadores, señala que le dijo la mujer de Franco, no te preocupes porque Ramón Serrano Suñar se está defendiendo, pero que apenas consiguieron hacer nada. Entonces ahí pasa unos años, cuatro años tremendos, con hambre. Lo pasó muy mal en la cárcel. Muy mal, realmente bajó de kilos de peso un montón y estuvo casi al borde de la muerte, pero salió adelante, consiguió el confinamiento durante cuatro años y por fin tuvo la libertad. Y entonces, en ese momento, él estuvo a los años siguientes tratando de que el proceso se revisara, porque es importante que se sepa que Edilla siempre negó todo aquello, porque además tenía razón decir yo, aunque luego me hubiera opuesto a todo, en aquel momento yo no traicioné a nadie, yo no hice alta traición, yo no mandé un telegrama diciendo que se desobedeciera a Franco, yo eso no lo hice, por lo tanto, él quería que se revisara el proceso. El telegrama, Fernando, lo envía José Sainz. Sí, lo envía José Sainz, es un telegrama que tiene la mala suerte de que cae en un momento inadecuado, porque unas horas antes hay un telegrama del cuartel general de Salamanca diciendo que se tienen que obedecer todas las órdenes de la unificación, y entonces José Sainz, claro, con el sello del mando nacional, pues dice, ante posibles interpretaciones malas de lo que pueda suceder, os pido que primero sigáis la cadena de mando. En realidad no es nada revolucionario, de hecho pasó por la censura, que es lo que decía la defensa de Edilla, si esto pasó por la censura. Pero eso, unido a que Edilla rechaza el nombramiento de consejero nacional, realmente de presidente de la Junta de Mando, a las órdenes del nuevo jefe nacional, que va a ser franco, eso es lo que van a aprovechar todos sus enemigos para montarle un proceso absolutamente radical, absolutamente tremendo, donde es condenado a muerte, a cadena perpetua, hasta que sale finalmente. Y él, toda su pasión fue decir que me revisen el proceso, de hecho ha habido algún falangista auténtico en la etapa contemporánea que ha pedido que se revise el proceso. Es verdad que consiguió algo parecido, que eso es lo único que Raimundo Fernández Cuesta reconoce que hizo en sus memorias, que le quitaron los antecedentes penales, de tal manera que el proceso no se ha revisado, sigue habiendo esa condena, pero desde 1951, cinco años después de la libertad, no hay antecedentes penales. Y eso Raimundo, en sus memorias, dice que eso fue una gestión que le pidieron y que no descansó porque era el ministro de Justicia hasta conseguirlo, de tal manera que al menos se le cancelaron todos los antecedentes porque él dice yo nunca fui traidor a nada. Esto fue un montaje que me realizaron y que luego yo caí, efectivamente porque fue fiel, porque si él llega a aceptar los mandos y el Consejo Nacional, pues probablemente la historia hubiera sido diferente. Y es verdad que Manuel Edilla no fue nunca traidor a nada, a todo lo contrario. Pues don Fernando, muchísimas gracias por venir con nosotros a hablar de este personaje singular de la historia de España y un hombre honrado, como hemos dicho, en la entrada política y personalmente que tanto acabó sufriendo por defender todo aquello en lo que creía. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa si Dios quiere.